Hoy queremos conocer en profundidad lo que supone, lo que representa el término abundancia, qué nos aporta en nuestra vida y cómo podemos integrarlo en nuestro día a día para vivir de una manera tal vez más feliz, más saludable. Vamos a acercarnos a este término, lo hacemos de la mano de nuestra mentora de referencia, Paz Calab, ¿qué tal? Hola Isabel, ¿cómo estás? Pues deseando conocer qué herramientas podemos poner en marcha para atraer la abundancia a nuestras vidas, Paz. Pues mira, la abundancia es una forma de ver y percibir el mundo, es una mentalidad, es una forma de pensar, es una forma de hacer, es una forma de ponernos en acción. La abundancia está en todas partes, si miramos alrededor en nuestra vida, miramos la naturaleza, miramos el cielo, miramos la cantidad de personas que existen, la variedad, hay abundancia y hay belleza por todas partes. Pero ¿qué sucede? Que también estamos muy contaminados, tenemos una mente que tiende a la escasez. La escasez en la mente es el miedo, es la lucha, es la comparación, es quedarnos pequeñitas cuando tenemos un problema. Entonces hemos de cultivar, hemos de estar entrenando continuamente una mentalidad de abundancia para sentirnos bien y hay formas de hacerlo y no es tan complicado. A veces las personas dicen es que yo soy así, es que yo soy pesimista, es que yo tengo esta forma de ver las cosas. Pero claro, lo que no nos han enseñado es que esa forma de ver las cosas, esa forma de percibir el mundo, esa forma de pensar se puede cambiar. ¿Cuándo ha de cambiarse? Cuando estamos sufriendo, cuando lo estamos pasando mal, cuando somos infelices. Si tú estás feliz, si tú estás alegre, si tú estás contenta con tu vida, no es de cambiar nada, quédate así porque ya está muy bien. Pero si estás sufriendo, si estás luchando, si sientes miedo, hay que convertir la mentalidad de escasez en una mentalidad de abundancia. ¿Qué herramientas tenemos para transformar esos preceptos? Primero la gratitud. La gratitud es la herramienta mágica para transformarlo todo porque la gratitud hace que pongamos el foco en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Por ejemplo, si tenemos unos hijos que están ahora más rebeldes, pues vamos a pensar que tenemos hijos que tienen salud, vamos a recordar la ilusión por tener esos hijos que están ahí, que están con nosotros, que podemos hacer cosas, en lugar de estar mirando el foco de la escasez, del conflicto, del no puedo, de no sé qué va a pasar con esto. Porque la tendencia natural es mirar la escasez, porque la mente también nos quiere proteger de que haya un problema mayor. Pero si estamos cultivando esa escasez, estaremos en el miedo. Por eso la gratitud y poner el foco en lo que sí tenemos, en lugar de lo que nos falta, nos ayuda a sentirnos más conformes, a sentirnos más capaces, a sentirnos más plenos y afrontar los conflictos y los problemas desde otro lugar. También darnos cuenta de que los obstáculos no son problemas, sino que son retos y son oportunidades para crecer, para ir a otro lugar, también tener una actitud optimista, por supuesto, entrenar, darle la vuelta a la tortilla directamente. Hay personas que dicen, no, es que eso no es realista. Bueno, es que quizás no me interesa ver la parte más realista desde ese punto de vista de escasez. Por eso hemos de observar un problema o un obstáculo y ver cómo yo puedo poner luz en este obstáculo, qué es lo que sí puedo tomar y qué es lo que sí estoy aprendiendo, qué es lo que sí me está sirviendo. También la generosidad, poner ese punto de generosidad en la vida, porque las personas generosas no se sienten amenazadas, piensan que hay para todos, que la vida es abundancia. Por eso si yo soy generosa con otras personas, sin pensar en que me deben algo o en que voy a recibir algo, yo me estoy llenando de abundancia, estoy en esa energía maravillosa. Y claro, no poner el foco en los problemas, sino en las soluciones, por supuesto, que esto es muy importante porque la vida está llena de obstáculos, si realmente los estamos mirando como obstáculos, los estamos haciendo crecer, pero cada obstáculo tiene una oportunidad de crecimiento y de sabiduría. Y para sortear esos obstáculos o desafíos, Paz Calab desarrolla cursos, talleres, meditaciones, un sinfín de posibilidades para acompañar a sus alumnos. ¿Cómo es ese contenido, Paz? Pues mira, en la escuela online hay más de 15 propuestas de talleres, de jornadas, de programas de diferentes duraciones, de una hora y media hasta de ocho semanas, y cada persona puede elegir lo que más le conviene en cada momento. Y las propuestas siempre son muy valiosas porque hay muchísimas transformaciones, hay muchísimas ventajas en entrar en el mundo del desarrollo personal. De una forma sencilla se pueden hacer los cambios, no hay que hacer grandes cambios, a veces pensamos que hay que hacer grandes cambios, cambiar cosas externas, no, pues ahora voy a cambiar el trabajo, voy a hacer un movimiento que quizás es muy doloroso, no, quizás desde el trabajo que estás tú puedes empezar a percibir la abundancia, tú puedes empezar a agradecer, tú puedes empezar a darte cuenta de todo lo bonito que conlleva ese trabajo, del sueldo que tienes, de las oportunidades que te da ese sueldo, de las personas maravillosas que estás conociendo. Bueno, y dejar la escasez a un lado porque si nos ponemos el foco en la escasez, pues siempre veremos que el sueldo no es suficiente, que hay conflictos en el trabajo, que mi jefe no es tan simpático o tan amable como parecía ser en un principio. Es parte de nuestra vida poner el foco en la abundancia y el desarrollo personal nos ayuda a hacerlo de una forma mucho más sencilla porque a veces solos no podemos, necesitamos un empujoncito, una ayuda de otras personas profesionales para poder avanzar. Y a todo ello le añadimos un maravilloso libro llamado Un Camino de Milagros, ¿Cómo vivir en paz? que acaba de editar Planeta. ¿Qué nos sugieres con su lectura, Paz? Pues mira, Un Camino de Milagros se refiere al camino que todas las personas estamos transitando, desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Y el libro cuenta la historia de Paz Infinita, que es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, y cómo va pasando por todas las etapas, los retos que se encuentran, las heridas, los problemas, las dificultades y cómo va superándolas. Es un libro que además tiene realidad aumentada, tiene vídeos en cada capítulo, y ejercicios y visualizaciones, meditaciones, para que el lector se sienta muy bien acompañado y pueda realizar su propio proceso interno a su favor. Pues un interesante libro cuya lectura recomendamos enérgicamente, Paz Calab, mentora de referencia de Onda Cero. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias Isabel. Hasta pronto.